...drástica sanción de la Superintendencia Delegada de Salud a tres centros médicos de Bogotá por el caso del periodista Mauricio Barjuela, quien murió hace nueve meses por presunta negligencia médica. La entidad concluyó que hubo fallas en la atención del dolor abdominal agudo que sufría el paciente. La SuperSalud impuso multas que ascienden a los 3 mil millones de pesos a la EPS en MediMás, a la Clínea General de la Calle 100 y al Hospital de Engativá, donde la familia acudió con el comunicador y no logró la atención oportuna. El dolor abdominal que padecía Mauricio Barjuela terminó en peritonitis, que acabó con su vida el 18 de agosto del año pasado. Los centros médicos podrán apelar la decisión. Se impusieron tres sanciones consistentes en tres multas por valor de 3 mil 600 salarios mínimos mensuales legales vigentes que equivalen a una suma superior a los 2 mil 900 millones de pesos. Según la Superintendencia de Salud, las fallas se dieron en la atención del servicio que se prestó al periodista Mauricio Barjuela desde el inicio. Creo que estas sanciones son ejemplarizantes para que nunca más vuelva a suceder en Colombia la muerte de una persona por deficiencias en el servicio médico. La SuperSalud sancionó a la Surred del Norte, la que hace parte del Hospital de Engativá, con 300 millones de pesos. Se evidenció dentro del trámite procesal la falta de adherencia a las guías de manejo previamente adoptadas por la entidad y que contenía los protocolos de atención para los casos de dolor abdominal agudo, sintomatología que en su momento presentó el señor Orjuela Bernal. La otra sancionada fue la Clínica General de la Sien, donde murió el periodista. En el servicio de gastroenterología, el cual no fue prestado, pese a que la IPS lo tenía previamente habilitado ante la entidad territorial y pese a que el médico tratante lo había prescrito como prioridad clínica para realizar el diagnóstico respectivo. Medimás también fue multada por no hacer seguimiento oportuno a su paciente. Una multa por valor de 1.200 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la IPS Medimás, la falta de vigilancia y control a su red de prestadores y tampoco representó al usuario frente a la IPS. Ese, Ese es.